En ahora sí cholitos, más reforzada que nunca, puesto las cuatro vacunas, quitarás de Omicron, ¡Daita Carnaval! ¡Venga, venga para bailar! ¡Pero ponrás el moquito! Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy les vamos a presentar en esta linda lluvia, en este invierno que estamos, pues vamos a presentarles un día jugando carnaval. Bueno, antes de eso les vamos a enseñar cómo fabricar un chisguete para hacer mojar a la gente, para hacer mojar. Así es que vamos a fabricar un chisguete para mojar y jugar carnaval. Bueno, antes de que me moje y antes de que empiece la diversión, primero tenemos que buscar un tubo para fabricar nuestro chisguete. Así es que vamos a buscar por aquí. Y aquí estamos. Tenemos justamente un tubo apropiado para... Está muy bueno el tubo. Siguiente, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar algo para hacerle bomba. Así es que vamos a buscar algo por aquí. Aquí está. Ya tenemos nuestros dos materiales. ¿Qué más nos falta? Yo creo que nos falta un palito. Vamos a buscar un palito. Palito de escoba, más que sea. Para esto tenemos que buscar aquí entre la leña. Aquí tenemos un palito. Aquí está un palito. No está tan bonito, pero le vamos a acomodar. Ahora sí vamos a igualar esta punta que está muy fea. Vamos a hacer bien bonito. Así como tenemos este palito medio largo, le vamos a coger una medida más o menos viendo cómo nos queda, ¿no? Así es que le vamos a señalarle. Más o menos un poquito largo del tubo. Eso le pasa un poquito acá para poder agarrar. Y acá arriba al ras del tubo. Así es que le vamos a señalar por aquí. Listo. Ahora sí. Señalado, vamos a cortar. Bueno, para que pueda adentrar el palito por este tubo, así es que hay que acomodarle. Vamos a verle, de acomodarle. Bien bonito el palito, hacerle redondito. Le vamos a redondear un poco para que pueda adentrar. Mientras le seguimos rebanando, le vamos a probando a ver si es que va entrando en el tubo. Preciso. Así es que vamos a seguirle rebanando este palito para que quede muy bonito. Y le seguimos probando. Ajá, ahí quedó. Preciso. Bueno, pueden hacer también con un palito de escoba. Eso es también una opción. Pero yo le hago un palito gruesito. ¿Por qué? Para que esto no tenga mucho juego. En cambio, con escoba es palito muy delgado y esto tiene mucho juego. Entonces, como que así le tiene un poquito más de presión. Como que tiene más estabilidad y no tiene mucho juego. Entonces, ahí sí. ¿Qué más nos falta? Nos falta poner aquí un chisguete. Vamos a buscar una botellita para hacerle un chisguete. Por eso se llama chisguete. Bueno, aquí tenemos una botellita. Así es que vamos a cortarle la botellita para el chisguete. Y lo vamos a hacer. Listo la botellita. Así es que la botellita la vamos a poner aquí así. Y esto le vamos a amarrar. Así. Tenemos que amarrarle con un cauchito. Así que vamos a amarrarle con un cauchito. Aquí está el cinturón. Un cauchito para poder amarrar. Así que vamos a proceder a amarrar esto por aquí. Vamos a ver cuál lado estaba bueno. Aquí. Así es que aquí le vamos a amarrar esto así. Bueno, ahora vamos a changarle al tubo. Vamos a changar para tener más precisión para ajustar esto. Así es que eso tenemos que ajustarle. Ajustarle bien duro. Con el cauchito así. Listo. Y terminamos. Hemos terminado el paso de amarrar bien esto. Ahora necesitamos solamente el chisguete. No, ahora solamente necesitamos el palito que va a empujar el agua. Ahora sí, con la chancleta voladora vamos a tener que hacer un hoyo aquí y le vamos a hacer para que ese le entre en el tubito. Así es que vamos a cortarle. Así es que le vamos a coger la medida para ponerle acá. Vamos a buscar el lado que esté más bonito. Y lo vamos a señalar. Ahora lo vamos a cortar. Está casi redondito. Tenemos que redondearle bien bonito. Y ahora nada más nos queda ponerle clavitos a esto aquí para que sostenga. Y listo, ahora sí. Es que solamente nos queda ya esto mandarlo por aquí. Para eso le vamos a ver si es que queda muy bien y si no tenemos que rebanarle. Y ahora sí nomás nos queda sacarle la tapita. Listo. Y tenemos nuestro chisguete. Ahora sí, nada más nos queda. Vamos a probar a ver si funciona. Así es que vamos a probar un poquito. Aquí tenemos agüita y vamos a probar. Sí, cargó el agua. Ahora vamos a ver. Sí, chispea. Vamos a ver. Sí, chispea. Hemos comprobado que nuestro chisguete sí funciona. Tiene buena presión. Bueno, ahora sí, hay que buscar a las víctimas, ¿no? Así que hay que esperar aquí a que lleguen. Así que toca mirar para arriba, para abajo y ahí están las víctimas. Así. Nuevamente, festejando los carnavales. Los días del carnaval, pegarme un polvo quisiera, pegarme un polvo quisiera. Y ya está mojadito el sapo, ya está mojadito el sapo, ya está. Pero qué bestia, sapito, dice sapito. ¡Sapote! ¡Voyte, vieja! ¿Qué pasó, vieja? Ven. ¿Para qué? Ponte para meteste. ¿Qué cosa? Para meteste la bomba. Las vías del carnaval se juegan con los huevitos, se juegan con los huevitos. Pero el tuyo chiquito está... Cinco centímetros. ¡Ah, bueno, sí, así que... Bueno, estoy sin quitas, no sé. Vamos a conseguir regalando lo que hacen así. Bueno, como yo ya jugué carnavales, no me lo hicieron. Saben y chichando con el vecino. Y antes los hombres lo mismo van a poder. Venga, venga, hágase, hágase del todo. Y vamos, caraco. ¡Voyte, vieja! ¡Ay, sí! Vamos a echar un polvito, pero con el sesenta y nueve. Y ahí ni avanzas nada. Ahí estás tan blá, lo promóveno con mal. ¿Qué ves si está mojadito, mojadito? ¿Estás vieja? Ya pues, tanta agua que me botan. Y no voy a estar mojada, ya que tú no me mojas. ¡Ay, ay, ay! A la vieja de mi suegra le llevaré en el bolsillo. Le llevaré en el bolsillo, festejando carnaval. Y cuando me da la mano, pegarle solo en la trompa, pegarle solo en la trompa, festejando carnaval. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Póngase en guardia, póngase en guardia! ¡Que me crean un de una de tus regas! ¡Sol no en la trompa y quiere dar! ¡Qué bonito que han sabido bailar y tocar los hombritos de los reyes del austro! ¡Venga bonito, venga!